Se complicó lo de Yorio y Evere. El Pachuca pide una compra de su ficha y no un préstamo, y el Maya económicamente bien no está. Y por el otro lado, Piñerol hizo una oferta económica más baja que el Nacional y Defensor. Se espera arreglar hoy en donde jugará Osinachi Evere.